Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo del automovilismo y bueno, como sabemos uno de los corvettes de competición que he considerado uno de los más salvajes de la historia está a la venta y bueno, conocido como Supervet, este corvette carrera del año 1977 que fue creado para la INSA con una potencia de 750 CV, solamente tuvo dos unidades y uno de ellos ya busca un nuevo propietario y bueno, hablemos un poco de aquello, bueno durante su larga historia en competición los corvettes han ganado un puesto entre los automóviles más agresivos y llamativos en el mundo de la carrera de automovilismo y especialmente en los últimos años por su inconfundible sonido ronco bueno, pero pocos modelos del genuino superdeportivo estadounidense pueden asemejarse a este espectacular corvette del año 1977 creado para competir en la INSA y que ahora sale a la venta bueno, aprovechando las nuevas regulaciones de INSA anunciadas en el año 1976 que permitían competir con autos con chasis tubular en la North American Road Racing se crearon solamente dos unidades de este auto conocido como solamente se crearon dos ejemplares de este automóvil conocido como Supervet un espectacular corvette con agresiva y aerodinámica carrocería con un afilado morro delantero, un gran, quiero decir, alerón trasero spoiler y enorme conducto aerodinámico en las puertas con todo ello con todo el objetivo de lograr el mínimo drag así para obtener máxima velocidad punta el modelo que luce los colores del equipo JLP Racing fue conducido por John Paul Senior durante la temporada de la INSA del año 1978 y tuvo como mejor resultado un segundo puesto, un tercero y otros tantos quintos en un campeonato marcado por la superioridad de los Porsche 935 eso sí, su trayectoria fue mucho más larga que la de otro modelo y su retirada no llegó hasta el año 1982 cuando se acabó actualizando el modelo bueno, desde su desaparición de los circuitos el modelo tampoco ha estado falto de atención de hecho, Canepa, actual vendedor de este ejemplar, lo ha restaurado por completo incluyendo su motor de 8,2 litros tipo V8 aluminio de Edpink Racing Engines cuya potencia tiene, ronda los 750 CV y bueno, además cuenta con pinza de freno de magnesio procedente de un Porsche 935 y bueno, y lo mejor de todo es que cuenta con la certificación para competir en pruebas de la INSA histórica el vendedor Canepa no ha dado más detalles sobre su precio de venta aunque dada la rareza no sería extraño que fuera sería el más largo en cualquier caso en la web se pueden conocer mucho más detalles sobre este impresionante ejemplar y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao